¿Qué tal gente? Me presento, soy Alan Vice, bienvenidos a un nuevo episodio de Unravel, episodio 2. Bueno gente, vamos a continuar la historia donde la dejamos. Yo me acuerdo que en el capítulo anterior, en el capítulo 1, cuando empezamos esta aventura, yo hice un cuestionario para decirle qué nombre le pondríamos al monito. Y había un voto que decía Casimir, que era algo de un hilo, o el otro era el nombre de un perrito, que no recuerdo. Bueno, yo descubrí que este personaje si tiene nombre que se llama... Ymir, ¿no? No, tiene un nombre raro, sí. Pero vamos a ponerle el rojo nomás. El rojito, ya. El callo rojo. El nombre es... El monito sin nombre, vamos a ver. Bueno, vamos a continuar la historia donde la dejamos. Yo pasé el primer nivel que era este, que era el cardo encima de las hierbas. Ahora vamos a pasar el nivel 2, que yo recuerdo que era el océano. Ah, no, el mar. Bueno, entremos. Este tipo de mayo es 64, así como cuando se mete a los cuadros, así. Para, pa, 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 falta que haga ese sonido nomás. ¿Ese es un cangrejo? Sí, bueno, vamos al siguiente mundo, etapa 2. Es magnífico el gráfico que tiene este juego, gente. Es espectacular, así. Hermoso, literalmente hermoso. Hay una espía. Avancemos, avancemos, gente. Un recuerdo. Y hay un niño jugando, hay niño que está levantando el volantil. Y va niñita atrás, siguiéndola. Ya, a cinco kilómetros hay algo. ¿Le puedo volver? A ver. Arriba hay un hilo. Hay un hilo arriba. Uy, no cansé. Ya no puedo subir. La lata es para... Ah, la lata es para subir, creo. Sí, la lata era un soporte para subir. ¿Cómo agarrar? No me acuerdo. Con círculo. Ahí está. Pregunto si podré... Ah, sí puedo. Vamos a hacer una cuerda floja, gente. A ver, amarramos aquí. No, no, no logró subir. A ver. Uy. A ver. Ahí. Y ahí creo. Ahí tendría que ser gente. No. No, así no. O sea, está bien lo que quiero hacer, pero creo que la vuelta viene ese hilo no. Vamos a armar acá. A ver. Ven para acá. Ahí. Ahí está. Creo que ahí... Eso es lo que tiene que ser, creo. Ok, tiro el hilo nomás y subir. No. Eso es lo que tiene que ser o no. ¿Podré agarrar vuelo? Si puedo. Y aquí logré subir gente. Masilo. Ah, está el volantín arriba. Subamos. Dale, sube, 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 sube. Ya, allá está el problema. Creo que allá no llego. Ah, tal vez tengo que hacer lo mismo. Hacerme un trampolín. A ver. Para abajo y arriba. Si. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Vuela, vuela. Encontré más hilo. Oh, ¿podré volar? Estoy volantres Ay, yo manejo el volantil Sube, sube, sube Gente, esto es espectacular Llegamos, llegamos, llegamos Subimos Estoy casi de nuevo en hila y subimos La gente, la música es Como que uno se se mete en el juego Oye, llegué y me tiré nomás No había nada más arriba A ver No, no, no se ve nada más Sigamos Ya, un Geronimo, Geronimo No, conchetumadre Ya, Geronimo no Ya, aquí empezamos a bajar Con cuidado Acá ya encontré hilo Puedo bajar acá No, no puedo bajar directo Vamos, vamos, vamos Ah, encontré bailo gente Sigamos bajando ahora Ah, y llegué hacia abajo gente Aquí hay unas piñas Voy a buscar las otras que quedaron atrás Ahí vino Juntamos las piñas Las piñas Dale, Yarmie Yarmie se llama el monito Ahora que me acordé gente Yarmie Ahí está Ahí lo quiero avanzar Debe hacer un salto A lo mejor hay un cangrejo Debe ser un enemigo Yo creo Sí Me intento atacar Evitémoslo Ya Algo tengo que hacer acá ¿O no? O lo puedo ocupar como Balancing ¿Cómo Balancing? Oh, no, no Sube, sube, sube Sí, hay que ocuparlo como Balancing, gente No, uno Dos Tres Jerónimo Sigamos Encontré un secreto Oh, gente Morí acá Abajo del agua había un secreto Acabo de morir Los puntos esos de hilo son los checkpoint gente Había un checkpoint que me pase Vamos Cuidado con el cangrejo abajo Listo Eso se da ahí arriba Abajito Ya Vamos al checkpoint Vamos al checkpoint Primero agente Después subimos Listo Taylor Tengo el checkpoint Ahora Balancingos De vuelta No, 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 no Bueno, gente Morí de nuevo Debería empezar a ir al checkpoint Aquí estoy Ya vamos Lo bueno es que El checkpoint Empieza el tiro No No carga mucho Muero y Ya aparezco Ah, ahora sí No con tanto vuelo Para no pasarnos largo Aquí estamos Ya Escucho muy fuerte Sonido del mar Ya, esto tengo que botarlo Buena, buena Tengo unas libérulas Y un pájaro ¿Me atacará el pájaro? ¿Será enemigo? ¿Está comiendo Un cangrejo? Otro chip ¿Tendré que hacer algo con esto? ¿O solamente está...? Algo tengo que hacer acá A ver Si tiro Si tiro a ese lado no pasa nada Si tiro a este A ver No 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 Tal vez sea como para la signo No se vamos así Estoy con una especie de puente Abajo hay algo Si Este es un camino Y el otro Ah, abajo hay un checkpoint Ya Vamos La marea va subiendo Sube, sube, sube Vamos a seguir Voy a intentar ser un puente Gente Uh Ah Las olas me matan Cuando venga la marea Por eso sigo Muero Ya tengo que timear eso Entonces Tengo que hacer un puente Si o si Ahí viene el mar La gente mira y Qué hermoso Me equivoqué Ahí viene el mar de nuevo Ahora No No Estoy enredado Estoy enredado Ahí Ahora Hagamos el puente Salto Y tiro la alianza Mejor Ahora Ahora Sube, sube, sube Sube, sube, sube Aquí creo que estoy a salvo No No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Vamos agarrando bueno Vamos agarrando bueno Creo que no puedo subir Parece que tenía que balancear menos agente No tenía que hacer un plan Llegaré así Si, tengo que balancear menos agente Aquí me pega, ¿verdad? No, como la broncee, gente Este Eso es bueno, no sé por qué Como la broncee, gente ¿Cómo no? A ver Y aquí no tengo que hacer nada Totalmente tengo que cruzar Espera que pase la ola Y ahora, vamos Suéltate Aquí Ya Con las flechas para abajo Como que Llegarme si sienta Aquí tengo que saltar Para no mojarme las patitas No me mojé igual las patitas Lo quiere pasar, gente A duelas penas Ahí arriba hay algo Ah, esto parece Ah, entiendo Sube, sube, sube Ah, ahora tengo que seguir Para allá Uy, está complejo esto, gente Bueno, llega aquí el checkpoint Por la gente A ver ¿No tendré que hacer un nudo? Vámonos Es un secreto, gente El El cabine ese de vuelta Es un secreto Pero igual tengo que ir para hacia arriba ¿Vamos? Mucho vuelo Mucho vuelo, mucho vuelo Ahora Una cuerda Ah, una cuerda para Para cruzar O sea Un puente Hice el puente Pero quedó Ay, no Aquí hay un romante Acá sí, gente Sube, sube, sube Está bien complicado Esta parte, gente Coordinación Coordinación Para caerá No hay nada por el secreto ahora, gente Yo soy la sed Yo creo que poscreído Y que me va a demorar mucho Encuentro yo Eh, bueno, avancemos Y aquí tengo que hacer Un puente Ahí Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Vamos Oh, buena Buenísima Un pájaro ¿Le podría pegar? Toma No La asusté Bueno, avancemos Un cangrejo Por escalar Ah, si puedo escalar Si puedo escalar Si puedo escalar las cuerdas Es un buen tic Me atacará No, no No me atacó No me atacó Eso fue, ¿no? A ver Tal vez te voy a hacerle como carna a esto Ah Ah Jajaja He echado un pelo, gile Ya Sigo avanzando He escuchado algo, eh ¿Será otro cangrejo? Otro cangrejo No, este me ataca A ver Si, me ataca este cangrejo Esto Algo acabo de hacer, gente Necesito ese chipmobile A ver ¿Cómo lo hago? Falcón Falcón PUNCH A ver No, no pasa nada Creo que esto no es lo que tenía que hacer, gente A ver Ah, ya Si, si, si Cuando apenas toco el agua Vibra mucho el... 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 El joyting, por ese decirlo Un puente, eh Para el crustáceo, creo yo A ver A ver Ya cangrejo Te traes, te traes con una frega Y tenemos el chipmobile Y tenemos el chipmobile Nooooo ¿Qué? No sé qué pasó Conseguí el chipmobile Pero morí Se va avanzando entonces O el crustáceo era para acá arriba Ah Ah, pero tengo esto Ahí está, vamos Allá veo... Mini puerto, parece serlo Es un recuerdo ese Ya... Gente sentada Creo que están pescando, parece O capturando cangrejo Otra parte del mar Vamos Viene la bola, viene la bola Viene la bola Sube, 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 sube Y hacemos un puente Y... Hacia arriba Y... ¡Yale! ¡Oye! ¡Ey! ¡Anda! Es un ruido ¡Adiós! ¡Así! ¡Es una granja! ¡No! Quiero hacer un pantalla No, bueno, subo directo ah, pero yo creo que tengo Morí, 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 morí Ahora si morí, ¿no? Uhhh, como sobrevivo al... al... al agua Tiene que ser la comada de acá Oh, morí, gente Uy, aquí me tiré, ahí tiene el más cuidado Sube, sube De nuevo acá Sube, sube, sube Escalamos De nuevo Acá No sube más La verdad es que tengo ya el mestón Ah, yo creo que eso era un puente y después cuando sube la marea No voy a ver eso, creo Mira, no, se huyo Bueno, se quedó arriba, eso es lo que tengo que hacer Pero todo se bugea, sí, todo, todo Eh, no Dale, 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 dale Ros de mí Onse, panse, 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 pansego, panse, panse, pansego frito gundo Supporte Otra parte es el puente Mira, tenemos un puente terminado, gente Solo falta Esto Ahora le vamos para acá, gente Tengo que hacer el puente hacia arriba, yo creo Otro nudo Uy Veamos si funciona No Avanza, muévete Sube, 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 sube Ya, es que sí, esto creo que era lo que había que hacer Arriba está el hilo que tengo que colgar Llegué, checkpoint Otro cangrejo Cuidado ¿Tendré que atraparlo? No, no, no puedo mover la caseta No No, 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 no Bueno, eso es lo que tiene que hacer Hasta parte Sí, creo que no hay nada más A ver, subimos avanzando Tengo que agarrar algo acá A ver Otra cuerda Subimos Tendré que bajarle, ¿no? No, no puedo mover Checkpoint, gente A ver Ya, yo creo que si era con reacción O era... Pasado esto Solo vamos Tuve una muy mala reacción ahí, gente Checkpoint, llegan a donde están las gaviotas Hay un bichito ahí A ver Tendría que atrapar a otro cangrejo Dos Si, a ver Bichito Vamos a ahorrar aquí No No Oh, me atrapó gente Jajaja A ver No entendí bien lo que hay que hacer ahí A ver Esto que pasa a través de ellos Todo Y de un salto llegó, no Según yo si Yo llegué Yo creo que los cangrejos era un secreto gente o no tenia que hacer nada ahi interesante no se lo que hay que hacer acá gente un puente super largo no creo o tal vez si ah esta esta ahi y en el checkpoint no puedo amarrar mira como esta lavando este puente que pasa ahi nooo bueno esto no es la gente esta parte esta bien en realidad debo usarla como por los cangrejos gente a ver vamos a tirarla aqui jajaja era mas simple que eso gente un checkpoint una un bote un bote a ver vamos disculpe gente se corto recien es que el capitulo va a ser largo este y el capitulo 2 imaginesse vamos 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 agarramos vuelo agarramos vuelo agarramos vuelo gente no pero aca no hay gente ah un puente gente recien se corto de golpe es que la transmision la agresion se paro pero no es mas aqui mismo menos mas que me avisa cuando se frena creo que debo hacer un peso para salir volando no? no se un peso para subir al un charter vieja vamos bajemos peor bajemos que aqui por si acaso aqui por si acaso vamos uuuh 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 ya esa muerte me dolió hasta a mi uuuh uuuuuh uuuh 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 ya ahora 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 hacia arriba lanza vamos vamos devuelve va a ser un nudo arriba se que tengo que volver a subir No sé por qué se nudo acá Acá prendí la lancha Y no tengo que hacer nada más Creo yo Aquí tengo un nudo acá A ver No, golpearé para correr ¿Golpearé esto? No, tampoco es eso No, no sé lo que tengo que hacer acá, gente A ver Wow, tal vez tengo que caer abajito Ya sé lo que tengo que hacer Hay que ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Ya, creo que ya entendí lo que hay que hacer, gente Creo que tengo que hacerle un peso al motor A ver Agarramos aquí Saltamos Saltamos Peso 1 Peso 2 Subimos Ya Estoy aquí y ya le agarré el ritmo Sigamos No, si va a ser el nudo de arriba El nudo me sirve Es que me firmo con este Y bajo No, 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 no Ay, ay En el momento sí que puedo bajarme ahí en esa plataforma Acá No, no, no puedo Entonces Eso no tenía que hacer, gente No, 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 no Uy, gente No sé lo que hay que hacer A ver Ya Esta es esta O lo tiro No, no se tira No, no, no Todavía tengo que caer con fuerza, ¿no? No, no Ahí voy No, 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 no Acá Ay, ay Un segreto No, 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 no Ay Ay ¿Really? ¿Really? Uh, avance gente, era, tenía que cortar la cuerda con el motor Creo que... Ah, es como un pescadito de hilo, ¿no? Si es un pescadito de hilo, gente Oh, ¿qué tienen? ¿Qué dicen por ahí? Ah Cuidado con las olas Y conseguimos como otro sticker o patch parece serlo para el libro de memoria Para el libro de los recuerdos Hice el pescadito Vamos a leer, ¿qué desbloqueamos ahora? Este es que desbloqueamos el mar, ¿cierto? Aquí el primero era... Estos son los recuerdos del primero, sí, sí me acuerdo Entonces vamos a ver los recuerdos que desbloqueamos del mar A ver El mar, hay lugares que están muy, muy lejos de toda preocupación o problema Y son tesoros A ver las fotos Ah, este es el recuerdo del Valentín La playa Eso creo que son... ¿Medusas? ¿Medusas? Estos son los niños chicos Los cangrejitos No veo bien lo que es su... Tiene pinta de ser algo salvadoría, ¿no? Creo Y hasta aquí llegamos, esto ya son los recuerdos burrosos Bueno, gente Nos desbloqueó otra parte de la foto, creo que todavía no se desbloquea Bueno, gente Vamos a dejar el capítulo hasta acá Nos veremos en el próximo capítulo Este capítulo es bastante largo, gente Y el tema del bote que perdí bastante tiempo Bastante tiempo en el tema del bote y era algo realmente simple ¿Cuántos recuerdos me faltan acá? Aquí conseguí dos recuerdos, creo Dos de cinco El próximo capítulo sería... Lodo de vallas, gente Lodo de vallas Arriba creo que me hay un mar Bueno, arriba hay un recuerdo Nos vemos en el siguiente que hay otro gente El logo de vallas Así que... Adiós, gente Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Chu 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 ¡Gracias! ¡Gracias!